Seguimos avanzando en el pasaje principal de esta semana que dice, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Me gusta enormemente cómo lo expresa este pasaje al decir que la visión se apresura hacia el fin. Dios está obrando en nuestras vidas y Él tiene sus tiempos perfectos en los que todo se manifestará. De hecho, Dios obra nuestra vida con el fin en mente, viendo ya el resultado tan precioso que vamos a obtener si somos capaces de seguir adelante fuertes, sin separarnos a derecha o izquierda de lo que Él nos dice. Sí, un día esa visión que tanto has anhelado y buscado por años se hará realidad y no podrás creer que por fin el día ha llegado. Dios obra de maneras realmente preciosas. Y como dice también el pasaje de hoy, sus planes no defraudan. La visión que Él ya ha puesto en tu corazón tiene la capacidad de impactar el mundo y eso es precisamente a lo que Él te ha llamado. Es por eso que el enemigo va a intentar frenarte de todas las maneras posibles, sobre todo cuando estás en la perfecta voluntad de Dios, porque no quiere que tengas ese tipo de impacto o de influencia. En efecto, va a intentar poner estorbos en tu caminar para que te desvíes de esta visión preciosa que Dios tiene para tu vida. Y es ahí donde debes ser muy sabio para velar, orar y discernir lo que el enemigo está intentando hacer y así no caer en sus mentiras. Querido amigo, el Señor tiene planes preciosos para tu vida. Persíguelos con paciencia porque sin duda no te defraudarán. Que puedas hacer como decía el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Prosiga la meta, querido amigo, porque eres un milagro y yo soy tu amigo Christian Misch.